Buen día, doctor Cossito. Dígame, usted o ustedes, ¿cuándo piensan volver? ¿Usted, doctor Cossito, en la doctora Almohadilla, el doctor Pesto, el doctor Belmondo y sin piloto? No, sin plicio. Dígame, porque yo quiero que me hagan una camarita también, ¿eh? ¿Ustedes? Ya van a ver. Dígame, porque yo quiero que me hagan una camarita también.